La Dirección Sesional de Impuestos de Aduana, DIAN, en el Departamento de Arauca, hizo un llamado a todos los contribuyentes para que se beneficien de la Ley de Inversión Social que fue aprobada por el Gobierno Nacional. Allí tendrán algunos descuentos. El plazo vence este 31 de marzo. La Dirección Sesional de Impuestos de Aduana de Arauca, DIAN, invitó a todos los contribuyentes que este 31 de marzo vence el plazo para acogerse a los descuentos de la Ley de Inversión Social aprobada por el Gobierno Nacional. De parte de la Dirección Sesional de Impuestos de Aduanas de Arauca, para todos los contribuyentes del Departamento de Arauca, fraternal saludos. Me encuentro en este momento, en esta rueda de prensa, para hablarle a los contribuyentes, es decir, invitarlos a que aprovechen el plazo final que tenemos hasta el 31 de marzo del 2021 para acogerse al beneficio tributario establecido en la Ley de Inversión Social. Me encuentro acompañada de la Jefe de la División de Recaudo, Cobranza y Devoluciones de esta Dirección Sesional, la doctora María Eduíge Sánchez, con el propósito de instarlos e invitarlos a que se acerquen a la DIAN, a regularizar su situación fiscal, con el fin de que se puedan acoger de este beneficio. En Arauca existen más de 300 personas contribuyentes que pueden acogerse a este beneficio de la Ley de Inversión Social, donde se le darán algunos descuentos. La Dirección Sesional de Impuestos y Aduanas de Arauca tiene un inventario aproximado de 332 contribuyentes que pueden acogerse a este beneficio. ¿Por qué 332? Porque para poderse acoger este beneficio deben cumplir una condición, es que se trate de obligaciones que estuviesen ya vigentes y firmes al 30 de junio del 2021. Además de eso, es importante indicarles que este beneficio de la Ley de Inversión Social opera para todos los tipos de obligaciones que se tengan en firme a la fecha que antes indiqué, así como para aquellos procesos que también se encontrasen en el tema de conciliación contencioso-administrativa en materia aduanera, tributaria o cambiaria, los cuales también aplican para este beneficio, así como la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiaria, con la condición que las obligaciones que se encuentren en este proceso estuviesen vigentes, exigibles al 30 de junio del 2021. La Dirección Sesional de Impuestos y Aduanas de Aduanas en el Departamento de Arauca se encuentran ya tres procesos contra algunos contribuyentes. Bueno, tenemos datos específicos que por conciliación ante la jurisdicción contenciosa, en la división de recaudo y cobranza, la doctora María Eduvige tiene tres procesos. Estamos invitando, no podemos decir por reserva de la información, los nombres de estas personas que podrían acogerse a la conciliación ante la jurisdicción contenciosa. Se tratan de contribuyentes que hayan realizado demanda ante lo contencioso, con obligaciones del 30 de junio del 2021 hacia atrás. Esta es la oportunidad, valiosa oportunidad que tienen de acogerse a este beneficio. Y tenemos por terminación, por mutuo acuerdo, posiblemente un contribuyente que tiene ante nosotros, es decir, no ha terminado la vía administrativa, pero puede igualmente acercarse, si estamos en un proceso de discusión del tributo, acercarse y se acoge el beneficio. Los descuentos por parte de la Dirección Sesional de Impuestos y Aduanas de Aduanas irán hasta el 31 de marzo del presente año.